Hoy tenemos una nueva sección en el canal y tratará sobre biografías de algunos artistas o bandas japoneses. Hoy tenemos a Lisa Olive, compositora y cantante japonesa nacida en Gifu Japón un 24 de junio de 1987, cuyo nombre es real es Oribe Risa. Autora de casi todas sus canciones, Lisa Olive se posiciona como una de las artistas japonesas más reconocidas en todo el mundo. Es imagen y estandarte de la música en Japón. Gracias a artistas como ella, muchas otras bandas y artistas tienen la oportunidad de ser conocidos alrededor del mundo. Y hoy, si tú me lo permites, si tú me das chance, si tú me das autorización para proseguir con mi desmadre, te presentaré la biografía y cosas que debes saber sobre Lisa Olive. A la edad de solo tres años, repito tres años, la pequeña bebita Arisa empezó a tomar clases particulares de piano, pues su madre, desde muy temprano, edad, le comenzó a inculcar la música. La música cosle por sus venas, y apenas iba en la preparatoria, forma su propia banda, la cual desconozco el nombre, pero tocaba covers de Avril Lavigne y de otras bandas locales. Más tarde, en el 2005, forma la banda Chucky. Así se llamaba la banda, y es en serio, Chucky. La banda tuvo un cierto alcance y éxito, mismo que los llevó a Osaka y Nagoya. El resto de la banda Chucky continuó estudiando en la universidad, pero Arisa ya no, porque estaba muy segura de querer seguir en la música. Es entendible, puesto que en cualquier parte del mundo, el futuro de una caslera musical es muy incierto, y no queda de otra que asegurarse un futuro con una especialidad o con una caslera universitaria. Esto, los mismos profesores de Arisa se los recomendaban, pues a pesar de tener muy buenas calificaciones, decidió no ir a la universidad. Por lo mismo, Arisa y el resto de su banda ya no coincidieron en sus horarios, y por consecuencia dejaron de ensayar. En el 2008, Chucky había llegado tristemente a su fin. En el 2008, decide probar suerte en Tokio, y forma la banda Love is the Same All, con miembros de la banda Indie Parking Out, los cuales siguen activos hasta hoy en día, tocando con Arisa. A partir de aquí, Arisa Oribe se le conoce artísticamente con el nombre de Lisa. Mismamente, este nombre es un acrónimo para el nombre de la banda Love is the Same All. Es algo un poco curioso. La banda se llama Lisa, pero a Arisa se le conoce como Lisa en todo el mundo. ¿Qué ok hay? Pero esto se debe a que a veces las disqueras sugieren lo mejor para la banda y para la imagen de la misma, pues actualmente trabaja para Aniplex, que es una subdivisión de Sony Music Japan. Por lo mismo, las canciones de Lisa han sido utilizadas para varios animes como Sword Art Online, Angel Beats, Fate Zero y algunos otros. Su carrera musical en solitario inicia formalmente en el 2011 con el mini álbum Letter to You, pero su primer sencillo sale hasta el 23 de noviembre de ese mismo año. El tema se llama What's Sing? y fue utilizado como opening del anime Fate Zero. Hasta la fecha, es uno de sus temas más aclamados y solicitados por el público. Las influencias musicales de Lisa son bandas como Green Day, Paramore, Oasis, The Rihanna, Abril Lavin y Keisha. Y por supuesto, su gran sonido se debe a su antigua banda, Chucky. Hasta la fecha van tres álbumes editados y dos mini álbumes. Chucky, por Dios. Su música, su hermosa voz de soprano y todo su talento la ha llevado alrededor del mundo. Hace poco estuvo en mi país gracias a Love Japan Entertainment. Te estaremos esperando de nuevo, Lisa. Eres bienvenida a este lado del mundo. Centro y Sudamérica y países hispanoparlantes lo piden. Te dejaré cinco canciones de Lisa para que las escuches y les des todo tu amor verdadero. Puesto Número 5 Puesto Número 4 Puesto Número 5 Puesto Número 5 Puesto Número 5 Esfuerzo, dedicación, disciplina, querer seguir tus sueños hasta lograrlos. Lisa es una prueba real de que se puede. Esta ha sido solo una parte de todo lo que es Lisa musicalmente hablando. Si te ha gustado el video, compártelo mucho y ponle un rico y delicioso like. Si quieres una biografía de tu artista favorito puedes dejarlo en los comentarios o seguirme en mis páginas de Twitter y Facebook para pedírmelas. Las biografías, te ha hablado Diego Serna, mejor conocido como Blurie y nos vemos y escuchamos en otro video. Arigatoseimashita, matane.